Dominio de esta función Raíz de X cuadrado Más X menos 6 Yo sé que es Yo voy a ser negativo Voy a solucionar la ecuación X cuadrado menos 6 menos 6 Mayor o igual que 0 ¿Vale? Esa es la ecuación que tengo que resolver ¿De acuerdo? Esa es la ecuación ¿Alguien tenía el segundo grado? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Explícamelo A ver ¿Y luego? Luego Como quedando ¿Cómo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, 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 sí No me llamo A ver ¿Te crees de que tú tienes? ¿De acuerdo? Y yo te puedo sentir ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No te tienes que haber repasado todas las sables Y te las tienes que saber y te las voy a preguntar ¿Terminamos? No, no he usado las sables No, no he terminado vos, no he usado las sables Lleva ya 2 años Aprenderse las sables de multiplicar que lleva 2 años y yo no he usado las sables No, no pongas la cara 2 por 5 5 por 5? No No, 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 se va pero no tienes que aprender las sables Y no tienes que hacer otra cosa mas que aprender que estar con las sables hasta que esta fuera No, viene, no, es que no puede ser No puede ser No, no pongas esa cara de pena No pongas esa cara de pena que le pregunto a 2 por 5 y no lo sabes Si te pongo 7 por 8 ya, vamos, te vuelve loco No, no te digas 2 por 5 tal 7 por 8 tal Pum, 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 pum Así como le tienes que saber las sables Tú no te sabes las sables Tú crees que te las sables Tú crees que te las sables Tú es la primera que te he dicho No te las sabes No lo tienes que pensar y tienes que hacer la sables entera Tienes que ser automático Para eso te las tienes que saber de memoria todo y repetirla un montón de veces Un montón de preguntas La verdad es que esa cara te acuerda Y ya te lo quitas de encima Sino que llevas 2 años para aprenderte las tabletas de donde las sabes Porque no te las pone aprendértelas en serie Para ti que? No, no, no te las sabes Aprobar el examen no significa saber Quítense que si tú tienes que comprar No, ¿significa solo que a probar el examen? ¿Ya termina ahí yo? No, no te les he terminado itén pero así Te van ya ¿Qué cierto? ¿Qué sacas? Te he terminado Itén dando ¿Tienes que le han respetado? Oívese Te le tienes que ir a tu casa Y en tu casete con las velas de la tabla y no hagan otra cosa y no pongan más la cara ahí un saludo y 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 Gracias. ¿Ya te acordás?